Hola David, buenos días. Bueno, siempre ganar es reconfortante, no sé si te deja más intranquilo la diferencia tan exigua o al final es una cosa de la competición, siempre destacáis la igualdad, pero bueno, pues aunque sea así, lo importante es... Bueno, yo creo que es una victoria que nos supo muy bien a todos, yo se lo dije, se lo transmití al equipo el viernes, que creía que después de la semana que habíamos hecho y reponiéndonos de todos los problemas, ellos se merecieron una victoria, los jugadores se merecieron una victoria por el trabajo que estaban haciendo, creo que la Roda es una muy buena plantilla, como dijimos, y se pudo haber, que venía con un roster muy interesante, y ahora hicimos un partido muy serio, un partido con un acierto muy bajo, es la realidad, con un acierto en el tiro exterior muy bajo, con unos porcentajes muy bajos, y aún así fuimos capaces de dejarles en 59 puntos, con lo cual nos habría gustado ganar más holgado, como siempre te gusta, para no tener esa intranquilidad de última hora, sabemos lo difícil que en esta liga, con lo cual ahí solo nos quedamos con la parte positiva. ¿Cómo va el scouting de futuribles jugadores? Complicado, en esta altura de temporada es complicado, como ya preveíamos, porque no estamos encontrando ahora mismo nada que pensemos que encaje, y nosotros, aparte de la confianza que tenemos en el grupo de jugadores actual, sabemos que tenemos que incorporar a un jugador, que estamos buscando un jugador, es una realidad, y lo hemos dicho, es de la marcha de Guille, pero no queremos nada, que no sepamos que pueda ya encajar, o que tengamos un alto porcentaje de posibilidades de que encaje, y en ese sentido, ahora mismo, el mercado no nos está dando ninguna oportunidad real que pensemos que nos encaje. Hablando de la victoria, ¿tiene doble valor por el hecho de no tener al mejor jugador en la pista? Sí, pero es lo que tenemos ahora, sí, sí, o sea, todo lo que habíamos tenido durante esa semana con la baja de Guille, también con el tema de Jaime, que es un tema que tocó personalmente al equipo, bueno, veníamos de una semana en la que el equipo se rehizo, el equipo estuvo muy, muy serio entrenando, pero una semana muy difícil en ese sentido, yo creo que por eso la celebramos, por eso la disfrutamos todos, la disfrutamos con la afición, porque creo que tenía un valor doble, pero bueno, a día de hoy somos los 10 jugadores que somos, Guille ya no está, está en Melilla y por suerte además haciéndolo muy bien desde el primer día, y nosotros hemos sido capaces de ganar sin él, pero tenemos por ahora que ganar sin él, porque por ahora no vamos a incorporar jugadores hasta que encontremos esa oportunidad. La adaptación a Melilla tan rápido, ¿no? Viendo lo que hizo, es insólito casi. Sí, nos alegramos mucho por él, sobre todo que haya tenido ese espacio, que encima haya tenido acierto desde el primer momento, bueno, al final se ha visto que para el Deportinante es bueno, y yo creo que es una doble alegría, porque nosotros hemos ganado, ya le ha ido bien, con lo cual es fantástico, si una de las dos cosas no hubieran salido bien peor, además estuvo atento al partido, no sé si se iba a nada más terminar, o sea, bueno, ya como hemos dicho, solo nos podemos arreglar por él, pero ahora ya no es jugador nuestro y tenemos que pasar página aunque estemos pendientes de él. Ahora te pregunto por Vasconia, pero Martín, buenos días. Buenos días. En cuanto estamos hablando tanto de Guille Mulero, que falta Guille, que se ha ido Guille, que parece que jugamos con cuatro, ¿no? Y ahí estáis el resto de la plantilla, no sé si por dentro decís... Vale, Guille es muy bueno, pero también que todavía hay equipo aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, el equipo que queda es un equipo muy bueno, muy compensado, evidentemente Guille es una baja, pues, el de los mejores jugadores de la competición, pero sí, ya el otro día creo que hicimos un buen partido, un partido serio desde el principio hasta el final, y ahí estamos todos como grupo para intentar suplir un poco lo que hacía Guille, que evidentemente no es fácil. Y lo ha dicho antes David, ¿no? Ante la ausencia de tanto acierto como antes desde la zona exterior, ¿hay que apretarse los machos más en defensa o cómo es? Sí, creo que hicimos un partido bastante bueno a nivel defensivo, sí que es verdad que, bueno, algunos detalles tuvieron... Ellos también tuvieron un porcentaje bajo en el tiro exterior, pero bueno, yo creo que todo influye. Estuvimos bastante serios y por suerte, bueno, anotaron 59, que creo que es mérito nuestro también. ¿Y cómo se afronta ahora un partido contra un colista que es además filial? Ya, pero bueno, como nos lo dijo David también esta semana, la plantilla es muy buena, a mí me gusta, y bueno, tienen jugadores que el año pasado ya estaban en la liga haciéndolo muy bien, jugadores con mucha experiencia, con mucho físico, y hay jugadores jóvenes de mucha calidad. ¿Y David, por qué es colista Vasconia? Pues no lo sé, no lo sé, porque si ves la plantilla que tiene es una de las mejores plantillas de la liga, es una de las plantillas económicamente más caras, con jugadores de altísimo nivel, el Gaizka Maiza, Promet, bueno, son jugadores absolutamente top en la categoría, pero bueno, yo creo que un poco quizás esa situación de ser un filial, de sacar a veces lo mejor y lo peor, porque tienen que completar entrenamientos del primer equipo, estar a disposición del primer equipo, que eso hace que el jugador mejore, pero que a lo mejor no les da esa estabilidad como equipo. Han cambiado de entrenador esta semana, o sea, es un poco un melón por abrir el partido en ese sentido, porque no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar, pero si ves la plantilla, un jugador como Marcos Portales, que es absolutamente consolidado en la categoría, es una rotación interior. Son a veces de esa frase que digo yo, que no me gusta decir, pero es una realidad, que ellos igual tienen media escena de jugadores a los que nosotros no podemos optar directamente, y eso es una realidad. Van 1-6 y vamos a intentar aprovechar eso, y vamos a aprovechar el buen momento de confianza en el que nosotros estamos, pero si pensamos que por 1-6 va a ser un partido fácil, sobre todo allí va a ser absolutamente erróneo, pues yo creo que es un rival muy, muy peligroso. ¿Te han presentado ya el nuevo míster de la Ponce? En persona no, 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 ahí vamos, yo me da pena la marcha de José Gómez, porque me parece que su trabajo siempre ha sido honesto, y él como persona a nosotros nos ha tratado de una forma espectacular, o sea, solo puedo decir buenas palabras hacia él, y ha estado pendiente del baloncesto, o sea, me da pena, realmente me da pena, pero bueno, creo que es una decisión que si él ha tomado, y el club ha tomado, y parece consensuada, pues será lo mejor, con lo cual, pues desearle al nuevo míster lo mejor, porque nosotros somos parte de la deportiva, y lo que queremos es que la sección de fútbol, obviamente, vaya lo mejor posible, así que desearles lo mejor.